que tal amigos bienvenidos nuevamente amigas y moronas en esta ocasión se me ocurrió preparar para ustedes unos deliciosos indios vestidos o nopalitos cobijados como se conocen son unos nopalitos rellenos de queso panela y van capeados en una salsa de jitomate quedan deliciosos así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar vamos a comenzar poniendo a cocer nuestros nopalitos enteros en una olla con suficiente agua y una pizca de sal una vez cocidos nuestros nopalitos los vamos a pasar a un colador para que se escurran y se enfríen un poquito mientras se enfrían vamos a moler nuestra salsita ya tenemos aquí tres jitomates previamente cocidos sin piel un cuartito de cebolla cruda y un manojito de cilantro lo vamos a verter con su agua de cocción y un poquito de chipotle yo tengo chipotle molido le pondré solo dos cucharadas para que tenga un toque chilosito pero que no pique ya tenemos aquí nuestra salsita la reservamos tenemos aquí nuestros nopalitos a mí me gusta hacerlos chiquitos por ello partir el nopal a la mitad aquí tengo ya una lajita de panela que pondré en medio del nopal como si fuera un sándwich los detendremos con un palillo y los vamos reservando perfecto ya los tenemos aquí tenemos aquí nuestro caldillo es ahora cuando vamos a levantar nuestro huevo en una taza aparte vamos a separar las claras de las yemas serán tres huevos yo lo estoy preparando para cuatro porciones si tú requieres preparar más simplemente duplica la receta antes de comenzar a levantar nuestras claras le encendemos la llama a nuestro sartén con aceite para precalentar lo tiene que estar muy bien caliente su aceite no vayan a levantar el huevo sin tener caliente el sartén porque entonces se les van a bajar sus claras hasta ahora cuando vamos a comenzar a levantar a punto de nieve nuestras claras de huevo empezamos en velocidad 1 subimos la velocidad y seguimos batiendo agregamos una pizca de sal y un poquito de harina subimos más la velocidad ya estamos a punto de nieve no sobrebatan porque entonces se les van a poner líquidas vamos a agregar en este momento las yemas sin sobre batir solamente es para integrar estamos listos para capear vamos a pasar nuestro nopalito primero por harina para asegurarnos de que no se nos despegue nuestro capeado sin excesos de harina hay que enalguearlo ahora sí para que se le caiga el exceso de harina solamente es para secarlo igual que al queso que quede así como maquilladito enseguida vamos a pasar nuestro nopalito por el huevo y lo llevamos al aceite deben quedar así bien infladitos y el secreto para que te queden así es simplemente que esté bien pero bien calientito tu aceite al freír lo vamos a voltear y vamos por el siguiente si puedes observar el palillo se lo pongo así transversal para que puedas tú tal vez retirarlo ya capeado si no lo puedes llegar a retirar avisa comensal que tiene un palillo en medio ya que tiene un color así doradito lo sacaremos del aceite y lo pasaremos a papel absorbente para quitarle todo el exceso de grasa no se les vaya a olvidar el paso de la enharinada porque de otra manera a la hora de que ustedes lo sirvan se les va a salir el capeado como si fuera un vestido mucho cuidado siempre al aventar a fritura sus alimentos las quemadas de caramelo y de aceite son fuertísimas en la cocina ténganles mucho respeto apagamos nuestro aceite ya están listos para irse al caldillo ahora que ya tenemos nuestros cinditos bien vestiditos vamos a sofreír la salsita que la va a acompañar la vamos a salpimentar y vamos a servir agregamos apenas una cucharada de aceite es solamente para sofreír la salsita sofreímos la salsita huele delicioso la salsita es ahora cuando pondré la sal dos o tres pizcas como siempre la sal y la pimienta son al gusto una pizca de pimienta vamos a permitir que tome el primer hervor la dejamos por dos minutos y estamos listos para servir apagamos la llama listísimos nuestros cinditos vestidos qué les parece la receta espero que la preparen en casa que la disfruten muchísimo y que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita así recibirá notificación cuando tenga nuevos tutoriales mil gracias por estar aquí y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima